Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección de... Argentinos por el mundo, y esta vez vamos a ver el canal de Linguriosa, que bueno, pues creo que no lo había visto hasta ahora. Tengo tantos vídeos que ya no sé a los canales que he reaccionado, si te digo la verdad. Pero bueno, nos va a contar por qué los argentinos hablan así. Es un vídeo muy cortito, ¿vale? Así que, bueno, pues lo he querido meter así como de relleno para informaros de que... bueno, para informaros no, para recalcaros, ¿vale? Que dentro de un mes y medio acaba el reto de lo del asado argentino. Y bueno, pues tenemos que llegar a 7.000 suscriptores para poder hacerlo cuanto antes. Y bueno, pues ya pondré una encuesta a ver cómo queremos... bueno, cómo queréis que lo organicemos. Bien, vamos a ver el vídeo, que espero que os guste mucho, que os entretengan, que le deis like y... bueno, si os gusta, si no os gusta, pues nada, mala suerte. Ahora sí que sí, vamos a ver el vídeo, chicos. El acento argentino es el más particular de todos los acentos. El más diferente, el más... sexy. Sí, claro que sí. Pero porque se parece mucho al italiano. Al final, hubo muchos italianos que emigraron a Argentina. Y por eso el acento se parece tanto. Los italianos son sexys, pues los argentinos también. O... No he visto mucho el canal de esta chica, pero me puedo asegurar que su pareja es argentino. No, solamente me vais a decir que al no hacer un vídeo un argentino, pues igual tiene cosas que no son correctas. Pero bueno, la cosa es verlo, disfrutarlo y opinar. Hola, buenas tardes. ¿Cuánta verdad hay en todo esto? ¿El argentino es sexy y tiene de verdad influencia del italiano? A ver, lo primero que hay que dejar claro es... Que tú consideres sexy una variedad lingüística no depende ni de sus fonemas, ni de su entonación, ni de nada. Que tú consideres que es sexy, será porque a ti los argentinos te parecen sexys. Y entonces asocias esa fama a su forma de hablar. Bueno, pero no me negarás que el acento argentino es peculiar. Pues tampoco hay mucho argumento lingüístico que sustente eso. Todas las variedades tienen sus características compartidas y propias. El español de Argentina no es diferente. Además, ojo, porque lo que tú llamas argentino, en realidad es el español rioplatense. Que también es la variedad que tienen los uruguayos y no son argentinos. Seguramente me vais a decir algo sobre eso. No sé si es así cierto o no. ¿Cómo se llama el idioma argentino? ¿Argentino o español rioplatense? Ahí está la encuesta. Además, no en toda Argentina hablan igual. Bueno. ¿Y por qué el argentino es como es? ¿Por qué tiene ese acento? Pero cuando dices acento, ¿a qué te refieres? Porque, claro, luego el español es un idioma, pero vamos, es más que nada el... Claro, es que el español castellano ya es... Claro, tú cuando, por ejemplo, estás viendo una película, por ejemplo, te pone español latino, ¿no? Español, España... Entonces, claro, pero el dialecto es el castellano... A la variedad lingüística, con su fonética, morfología, léxico, semántica y sintaxis local. O te refieres a los rasgos prosódicos. O sea, la entonación, la intensidad, la melodía... Eso, la entonación, la melodía, la musicalidad... Bueno, pues esto parece tener una clara influencia que a nadie le va a sorprender. El italiano. Ya lo sabía. Bueno, tampoco vayas tan de pedante porque no es lo que tú crees. ¿Por qué no? Pues porque sí, evidentemente, toda la inmigración italiana que llegó a Argentina a finales del siglo XIX y principios del siglo XX tuvo que influir. Pero cuando decimos influencia del italiano, pensamos en el italiano actual. Y piensa que de los 3 millones de italianos que llegaron, probablemente nadie hablaría italiano. Eran todos pobres y el italiano en ese momento lo hablaba muy poca gente. Ellos hablaban sus lenguas regionales, con sus diferentes acentos cada uno. Eso sí, la mayoría eran del sur de Italia. La mayoría, pero no todos. Hubo un gran número también de Génova, que está al norte. O sea, que las lenguas que hablaban debían ser napolitano y siciliano principalmente. A esto sumale también la inmigración española, más concretamente de Galicia, que también fue muy fuerte y ya en menor grado la de Alemania y de otras partes de Europa. Ya en los años 60, la lingüista Vidal de Battini decía que Buenos Aires habla español con entonación italiana. Esta influencia italiana puede ser consecuencia de una convergencia. O sea, dos variedades que se acercan la una a la otra. O de interferencia, como cuando aprendemos una segunda lengua y la lengua materna influye en esa segunda lengua. Que aprendemos, sea como fuere, que bonito ese futuro de subjuntivo. El resultado sería el mismo, la entonación rioplatense. Es probable que esta entonación, ahora tan reconocible, surgiera a principios del siglo XX en las clases populares. Y se fuera expandiendo a las clases sociales más altas. Y sabemos que debió ocurrir a principios del siglo XX porque una lingüista hizo una comparación entre la entonación de los jóvenes en 1983 y 2008. Y no observó cambios sustanciales. Además, Battini decía que en los 60 ya teníamos esa entonación italiana. Así que se puede concluir que ese acento surgió a principios del siglo XX. Recordad que la inmigración italiana llegó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Así que es lógico pensar que ese acento tardará una generación en cuajar, digamos. Vale, me queda claro el origen entonces. ¿Pero de verdad se parece al italiano o es solo que nos da esa sensación? Pues como te dije, lo del italiano es relativo. Pero sí, hay investigaciones que efectivamente han comparado la entonación rioplatense con la del sur de Italia. Uy, qué interesante. Y en una investigación, Cata Badizne Palvolgi, lo he pronunciado como he podido, de la Universidad de Budapest, buscó simetrías melódicas en las oraciones declarativas entre la ciudad de Buenos Aires y el sur de Italia. Y bueno, aunque eliminó mucha información que consideró irrelevante y estandarizó bastante el proceso, el resultado fue que sí. O sea, que había coincidencia entre ambos. Pero también dijo que todavía quedaba mucho por investigar. O sea, que el acento argentino sí que tiene algo de italiano. Pues si más o menos la mitad de la población argentina... O el italiano de argentino. ... argentina. ¿Tiene ascendencia italiana? ¿Qué esperabas? Oye, por cierto, que igual se te ha quedado corto porque ya he terminado. Pero es que no me da la vida. ¿Sabes lo que puedes hacer ahora? Pues escuchar mi podcast. Tengo un podcast súper guay con la hiperactina, pero es exclusivo de Podimo. Es de pago. Pero es que nosotras también tenemos que comer, ¿sabes? Pero yo también entiendo que no todo el mundo pueda o quiera pagar. Así que te voy a dejar un link con 30 días gratis en la descripción. Si queréis ver el podcast, pues ahí tenéis el canal. Y bueno, pues a ver, es curioso porque tampoco es que ya escucho yo muchos italianos hablar a lo largo de mi vida. Alguna vez que otra. Argentinos escucho a muchos, pero si analizas un poco el acento, la melodía, sí que tiene pues algo que ver, ¿no? Bueno, en fin. Que son cosas que, bueno, que cada uno pues ha generalizado su idioma conforme han pasado las generaciones hacia su terreno. A los argentinos hacia Argentina, por los italianos hacia el italiano, los gallegos hacia Galicia. Pero bueno, ya hemos terminado el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado mucho. Vuestras opiniones pues estarán todas aceptadas en los comentarios. Siempre y cuando sean agradables y no sean groseras. Y bueno, recalcaros que cuando lleguemos a los 7.000 suscriptores vamos a hacer el asadito, canelita, antes de agosto, chicos, acordaros. Y si llegamos a 10.000 suscriptores antes de diciembre, viajaré a Nápoles, a la ciudad más argentina de Europa. ¡Suscríbete al canal!